Muy buenas tardes a todos y bienvenidos un día más a los informativos de Telemedina Cana 9, donde repasaremos la actualidad de Medina del Campo y de su comarca en el día de hoy, lunes 2 de octubre. Servitrama Transportes te ofrece esta sección. Con motivo de la festividad de los Santos Ángeles Custodios Patronos del Cuerpo Nacional de Policía, esta mañana se ha llevado a cabo una misa en la Colegiata de San Antolín y un acto de entrega de medallas al mérito policial en el Hospital Simón Ruiz. Gracias. Policía, don Fabián Chamoso Díaz, impone la contemplación respecto a la jefa, jefa de comisaría oral de Medina del Campo, doña Juana María Guillermo Israel. ¡Gracias! 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 consideración y apoyos prestados a Doña Elena Ove Sánchez Jefa de Protección Civil del Estereotismo Ayuntamiento de Cristianal Campo Hace entrega del diploma de su inspector o coordinador del grupo local de Ciudad de Havana Don Ángel Moroza Hernández A Don Fernando Sánchez Ledo Director de la Oficina Cataluña de Salabán de Medina del Campo Hace entrega del diploma de su inspector Doctora, Jefa de Protección Civil Doña Mirá, Miguel Matalina Gracias 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 A Doña María Paloma, Dandíguez, Malvins Personal de la Oficina de la Comisaría de Medina del Campo Quien lleva más de 20 años de seguimiento con nosotros haciendo la totalidad mucho más grande Gracias. La fotografía de Ángel Pérez González se convierte en el cartel anunciador de la Semana Renacentista del 2024. En la mañana de este viernes 29 de septiembre se ha celebrado el acto de entrega de premios del concurso fotográfico. En el acto estuvieron presentes las concejalas de Turismo y Desarrollo Local, Nadia González y Patricia Carreño, juntados representantes de la organización de la feria. Tal y como establecen las bases del concurso, la fotografía ganadora será el cartel anunciador de la Semana Renacentista 2024 de Medina del Campo. Un galardón que ha recaído en Ángel Pérez González. Por su parte, el segundo premio ha sido para Jesús Zapatero Martín y el tercero para Hitor Velasco Marcos. Por otro lado, el premio joven ha sido para Alicia Basulto Calvo y el galardón a Mejor Fotografía de Instagram ha recaído en Juan Carlos Rebollo Herrera. Empate a uno en el tercer partido de la temporada para la gimnástica medinense contra el Betis. Tercera jornada de liga y la gimnástica medinense viajaba a Finca Cantera para medirse al Betis en el primer derbi de la temporada en una tarde muy calurosa. El partido comenzaba con los dos equipos tanteándose sin generar ocasiones claras hasta que en el 31 un buen pase de Isidro dejaba solo a Alvarito, que definía perfectamente para poner el 0-1. El rival reaccionaba y en un buen balón a la espalda puso conseguir el empate antes del descanso, un resultado con el que se finalizaría el encuentro. Este fin de semana los jugadores de la gimnástica visitarán el estadio municipal El Mansilles. La cita se desarrollará el domingo a las 17 horas donde el equipo buscará seguir con la buena dinámica. Tercera victoria consecutiva para el club deportivo medinense. El equipo logra un 3-2 en su partido contra Laguna B. Este domingo 1 de octubre el club deportivo medinense se enfrentará al club deportivo Laguna B en el estadio municipal de la Villa de las Ferias. Se trataba del tercer partido de la temporada para los jugadores los cuales se alzaron con una nueva victoria. Y es que a los cinco minutos de empezar Juan Carlos apuntó un gol para el club, seguidos de dos más por parte de David y Diego. Por su parte el rival anotó dos goles en el minuto 44 y 86. Con todo la cuarta jornada se desarrollará el domingo 8 de octubre a las 16 horas en el estadio municipal Nemesio Gómez Peque donde se medirán contra el Betis Bay. Largo y con un toro anestesiado así ha finalizado el cuarto encierro de las fiestas de San Miguel y San Jerónimo del Medo. El cuarto encierro celebrado este domingo en Olmedo con motivo de la festividad de San Miguel y San Jerónimo se convirtió en un desafío para los participantes y los espectadores. A las 11 de la mañana cinco toros procedentes de la provincia de Cáceres de la ganadería Adolfo Martín Andrés salieron de la desa marcando el inicio del tradicional festejo al estilo de la villa. Con una puntualidad británica los animales emergieron de los corrales de forma veloz. Sin embargo la emoción se convirtió en tensión cuando después de unos minutos la manada se dispersó obligando a los caballistas a emplearse a fondo. A pesar de los esfuerzos uno de los cuatro novillos no llegó a la plaza y tuvo que ser anestesiado. Comienza la cuenta atrás para la celebración de la fiesta de la vendimia de la denominación Origen Rueda. El Ayuntamiento de Rueda, el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Rueda y la Ruta del Vino de Rueda organizan la 33 edición de la fiesta de la vendimia Denominación de Origen Rueda que se celebrará del viernes 6 al domingo 8 de octubre de 2023. Es la primera vez que las tres instituciones se unen para elaborar la programación de este emblemático evento declarado de interés turístico regional desde el año 2012. Con el objetivo de rendir tributo a la uva autóctona El Verdejo, los vinos de la denominación Origen Rueda y el territorio, las actividades incluidas en la 33 fiesta de la vendimia de la denominación de Origen Rueda, a una gran tradición y vanguardia mediante exposiciones, catas para profesionales y amateurs, concursos, actuaciones, encierros, visitas especiales y descuentos en bodegas, las ya tradicional Feria de la Artesanía y Paella Popular y la Feria del Vino, que este año contará exclusivamente con vinos bajo el sello de la denominación de Origen Rueda. El Museo de la Ciencia de Valladolid celebra el Día Mundial de las Aves con un taller de ilustración y pintura de la naturaleza para un público infantil y adulto. El Museo de la Ciencia de Valladolid, Fundación Municipal de Cultura, organiza el sábado 7 y el domingo 8 de octubre talleres de ilustración y pintura de naturaleza para público infantil y adulto. Durante la actividad asociada a la exposición Trazos los Participantes, aprenderán a observar y registrar la biodiversidad de su entorno mediante el dibujo y la acuarela. Los talleres para público infantil niños y niñas a partir de 10 años se desarrollarán de 10 y media de la mañana a 1 y media de la tarde, mientras que el taller para público adulto se desarrollará el sábado 7 de octubre de 4 a 7 de la tarde. El precio de esta actividad, cuyas plazas son limitadas, es de 4 euros para el público general y de 2 euros para las personas inscritas como amigos del Museo. La reserva debe realizarse en la recepción del Museo de la Ciencia en el horario de apertura del recinto. El Pleno de la Diputación Provincial de Valladolid ha rechazado la tramitación de una ley de amnistía. El Pleno Ordinario correspondiente al mes de septiembre de la Diputación de Valladolid ha mostrado su rechazo a la apoblación de una ley de amnistía tras aprobar la proposición presentada por el Grupo Popular con una enmienda introducida por el Grupo Provincial Vox. Asimismo, el Pleno considera que el imperio de la ley es la expresión de la voluntad popular tal y como establece el preámbulo de la Constitución y compromete a todos los poderes su cumplimiento. Del mismo modo, la proposición incide en animar a los dos partidos mayoritarios a buscar acuerdos de Estado que eviten que la sociedad española se vea sometida al chantaje de los independentistas o abocada a una petición electoral. La proposición fue aprobada con los votos a favor de los grupos provinciales Popular y Vox y el voto en contra de los grupos provinciales y socialistas y TLP. Los cinco espacios naturales protegidos de Casí y León han sido acreditados con la Carta Europea de Turismo Sostenible y se incorporan también al Club de Ecoturismo de España. El Parque Natural Las Batuecas Sierra de Francia-Salamanca, el Parque Regional Sierra de Gredos en Ávila, la Reserva Natural Valle de Iruelas en Ávila, el Parque Natural Oces del Río Riaza en Segovia y el Parque Natural Montaña Palentina en Palencia son los cinco espacios naturales protegidos de Castilla y León acreditados con la Carta Europea de Turismo Sostenible que acaban de incorporarse al Club Ecoturismo en España. Gracias a la apuesta firme de la Junta de Castilla y León por el turismo sostenible en sus espacios naturales protegidos y en el marco del acuerdo de colaboración de la Asociación de Ecoturismo en España y la Asociación Trino Club de Ecoturismo de Castilla y León, Estos cinco destinos turísticos, distinguidos en Europa como territorios de excelencia en materia de turismo sostenible, se han adherido recientemente al Club Ecoturismo en España. La Junta impulsa con 13 empresas de la comunidad una reunión para la internacionalización de los servicios en países de Centroamérica. La Consejería de Economía Hacienda a través del Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León ha promovido un acuerdo con un total de tres empresas de la comunidad con el objetivo de facilitar el acceso a licitaciones de servicios y explorar oportunidades comerciales en la región centroamericana. Las empresas participantes en la jornada pertenecen a sectores como la ingeniería, arquitectura y construcción, desarrollo urbano, medio ambiente, formación, tecnologías de la información y servicios de consultoría. Más de 20 profesionales de 13 pymes de la comunidad participaron el pasado jueves 28 de septiembre en un seminario de análisis de los procesos y oportunidades de negocios en el mercado multilateral de Centroamérica gracias a la participación del Banco Centroamericano de Integración Económica. Arrancamos con los titulares de la prensa digital. Los secretos de la juventud de Picasso se descubren en la exposición fotográfica de Cecilia Orueta en el Museo de León. Desmantelada red internacional de tráfico de vehículos con más de 170 coches robados. Conrado Iscar conmemora el Día de las Personas Mayores en centros de la Diputación y promueve un nuevo modelo de atención geriátrica. Más de 770 actividades culturales se iluminarán octubre en la red de centros regionales de Castilla y León. Descubre Más Agrícola El gasóleo agrícola de Petromás Un gasóleo de máxima calidad que te ofrece el mejor rendimiento y cuidado para tu maquinaria agrícola Desde Petromás Te ofrecemos un producto excelente al mejor precio Infórmate de nuestro programa low cost en masagrícola.petromás.com O llamándonos al 983 81 100 Medina del Campo Más Agrícola Gasóleo agrícola El tiempo en Medina del Campo en la jornada de mañana 28 grados de temperatura máxima y 14 de mínima Tendremos los cielos despejados a primera hora de la mañana y algunas nubes a medida que vaya entrando la tarde Para la jornada del miércoles 4 de octubre tendremos 29 grados de temperatura máxima y 12 de mínima A primera hora de la mañana tendremos los cielos cubiertos y se irán despejando a medida que vaya entrando la tarde En la jornada del jueves suben otra vez esas temperaturas hasta los 31 grados de temperatura máxima y 13 de mínima Tendremos los cielos totalmente despejados en Medina del Campo